Los ciudadanos de la provincia boliviana de Santa Cruz han dado su apoyo al Estatuto de Autonomía de la Región en un polémico referéndum en el que el 85% de los votantes han optado por el sí. Los cruceños han desatendido así el llamamiento del presidente del país, Evo Morales, que ya había advertido de la invalidez de la consulta porque iba en contra de lo establecido por la Constitución. Tras hacerse públicos, los primeros resultados han comenzado los festejos. El más importante se ha dado en Santa Cruz de la Sierra, donde el prefecto Rubén Costas ha agradecido a la gente su voto. Estamos aquí para celebrar la gesta más importante de nuestra historia republicana. Ustedes, con su voto, han consolidado el inicio de la reforma estructural de mayor trascendencia en nuestra patria. Las urnas han dado su veredicto. Sin embargo, la jornada ha estado marcada por los incidentes. Militantes oficialistas han cortado las carreteras en cinco comunidades del departamento y varios partidarios del actual presidente se han enfrentado con piedras y palos contra personas que intentaban votar en un barrio pobre en las afueras de la ciudad de Santa Cruz. Otros simpatizantes han quemado papeletas de votación mientras coreaban la derecha no pasará y llamaban a la abstención, tal como había pedido Evo Morales. Un Evo Morales que ha calificado de fiasco la consulta. Esta consulta sobre el Estatuto Autonómico ha fracasado rotundamente. Esta consulta ilegal y anticonstitucional no tuvo éxitos como esperaban. El dirigente ha destacado el alto índice de abstención, cercano al 35%, y las numerosas incidencias del proceso, a la vez que ha instado a todos los prefectos opositores a trabajar por una nueva autonomía, pero esta vez basada en la constitución política del Estado.